¡Muy buenas a todos! Aquí nos encontramos un día más en Doubles y es que tenemos un mensajito, sí amigos, como veis por aquí tenemos un pequeño mensajito en el cual Doubles ha tuiteado apenas hace unos segundos, os lo voy a decir ahora mismo porque lo está viendo con el móvil hace 7 minutos, que he visto que ha puesto un tweet diciendo, oye amigos, revisaros el correo porque vamos a mandar un mensaje para poder, para que veáis, ¿no? como podéis reclamar ciertas cosillas, ¿no? Así que vamos a echarle un pequeño vistazo, ¿no? A ver qué es esto. Problema con el pase de cacería Cielos Anárquicos, ¿bien? Pues le damos por aquí y dice, sigue yendo para informarte sobre las recompensas del pase de cacería Cielos Anárquicos. ¡Saludos Slayer! Hemos descubierto que mantener los pases de cacería de forma permanente genera problemas en el juego. No obstante, para cumplir nuestra palabra en relación con el pase de cacería anterior, Cielos Anárquicos, nos aseguraremos de que todo el mundo reciba las recompensas por el pago. Es decir, que si el pase anterior lo compraste y evidentemente lo han quitado y como dijeron, oye, que no lo íbamos a quitar, que va a ser ya para siempre hasta que lo quieras completar y resulta que lo han quitado, pues la gente que lo está haciendo con calma, con tranquilidad, que tiene menos tiempo, pues claro, se han visto que de repente se han quedado sin ello, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice aquí para poder reclamar todas esas recompensas que esta gente se ha quedado sin ellas. Dice, como compraste el pase de cacería de Cielos Anárquicos, deberías haber recibido ya todo el platino que aún no habías reclamado. También verás un objeto gratis en la tienda que te permitirá conseguir todas las recompensas que te quedan en caso de que no lo hayas completado aún. Este objeto estaba ya de hace tiempo en la tienda, ¿vale? Pero bueno, ahora lo mostraremos. Visita la selección, visita la sección, tus ofertas en la tienda o toca el botón abajo para obtenerlas, ¿vale? Sería darle aquí directamente, ¿vale? Mucho más fácil. Y el nuevo pase de cacería de alcance de resplandor no será permanente. Es decir, que este que está ahora activo ya no son permanentes, ¿de acuerdo? Ya te lo explican y te lo dicen. Oye, este pase de ahora no es permanente, tienes que acabarlo, ¿vale? Nuestra idea sigue siendo hacerlos permanentes, pero necesitamos más tiempo para estudiar cómo. Pronto habrá más actualizaciones al respecto. Bueno, pues básicamente no saben cómo hacer para que no se quiten. Bueno, pues a ver, yo no soy programador, ¿vale? O sea, yo programador no soy. Pero entiendo yo que al igual que de repente activas un pase como este, ¿vale? De repente lo activas porque no pones el pase anterior como pones este exactamente igual, solo que en vez de platino ponga gratis. ¿Eh? Ponga gratis. A ver, la parte complicada es hacer que si tú llevabas el 50% hecho, pone que solo te salga aquí el otro 50%. Bien, pero ¿y por qué no haces que pongas todo el pase aquí y haces como en la bóveda? Es decir, que yo no sé cómo de complejo será eso, ¿no? Que te pones como en la bóveda y que te... A ver, sí, sí, a ti no. Aquí la previsión de recompensas, que te ponga con un tic, ¿vale? Como que ya lo tienes y entonces ya no lo canjeas. Simplemente sigue siguiendo los otros niveles, ¿no? Yo entiendo que la manera sería así. Pero bueno, yo no soy programador, ya os digo, y no tengo ni idea de esto. Así que lo que vamos a hacer es darle aquí a reclamar recompensa del pase. Esto nos llevará a la tienda de downless. Y como veis aquí en tus ofertas, ¿vale? Si yo me había destacado, tus ofertas, cielos anárquicos, paquete gratis. Le damos aquí, le dais a comprar, ¿vale? Es gratis, aunque le dais a comprar, no os preocupéis. De hecho, espera, me voy a quitar porque estoy en todo el medio. Ahora que me estoy dando cuenta, me acordáis que me doy cuenta. Ahí lo tenemos. Ojo, espera, estoy viendo que... ¡Croma, hombre, croma! ¡Ay, tápate, hombre, tápate! No seas así, croma, por favor. Y bueno, como iba diciendo, aquí lo tenemos, ¿vale? Deleís a comprar, esto es gratuito, bla, bla, bla. Esto de aquí, gratuito. Y a comprar, no hay problema, ¿vale? Gratis, te pone gratis. Simplemente, centraos que sea gratis aquí. Le dáis a canjear y ya tendréis todo lo que os hubiese quedado pendiente por recibir, ¿de acuerdo? Y ya con esto, ¿le puedo volver a dar a comprar? No, ¿veis? Ya no, ya no. Así que ya está, eso es lo que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Es simplemente y llanamente eso. ¿Por qué lo he dicho así con esas pausas? No lo sé. Pero es un buen motivo para que te suscribas. Bueno, el caso es que... Mira, ahí lo tenemos. Los méritos de combate, llave patrulla, moneda 1800 y un tesoro oculto por uno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué cosas me acaban de dar? Espérate, que no hemos acabado. Ahí lo tenemos. ¿Eh? Todo ello. Bum, 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 bum. ¿Qué más cosas tengo? Dímelo, papi, dímelo, papi. Mira, 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 mira. Cómo nos ponen cosas, ¿eh? Cómo le gusta. Que yo ya lo tenía todo. Porque yo lo completé y todo. Pero bueno, oye, por el motivo que sea, pues me lo están dando de nuevo. Cosas de dobles. Bueno, y así te lo dan todo, ¿de acuerdo? O sea que, por un lado, ya lo tenemos todo hecho y todo vistoso y todo eso. A ver. Mi idea era dejar el vídeo aquí y hacerlo así un poquito a modo informativo. Vídeo cortito informándonos de cómo reclamar las recompensas del pase anterior. Lo podemos dejar por aquí y yo ahora me voy a liar acto seguido a grabar un vídeo que es lo que me había metido principalmente para eso. Para grabaros el vídeo de la nueva omnicélula. Esta de... Bueno, la nueva omnicélula. En la cual pues ver un poquito las funcionalidades que tiene, cómo podemos investigar y darle un poquito de brío. A ver los daños, cómo utilizarlo, si merece la pena, si no. Y esas cosas, ¿no? Bueno, pues las cosas que normalmente hacemos con este tipo de vídeos. Vale. Ya está, que se me traba mucho la lengua. Aquí con el portal de daule nos lo dejamos y nos vemos con más. Hoy vídeo cortito, conciso y al pie para que tengáis información de cómo reclamar esto. Sí, aún no lo sabíais. Porque esto, de hecho, en los comentarios alguien lo puso ya, que en la tienda lo teníais y demás. Así que ya os digo, estábos atentos a todos que se vienen, se vienen. Ah, y en la descripción del vídeo, acordaos de que ya he puesto una lista de vídeos de la guía para principiantes. Todo aquel que sea novato y está aprendiendo y quiera saber de cosas, que le he hecho un vistazo. Que tenemos ya unos cuantos vídeos y más que seguir añadiendo. Pero poco a poco y con calma. Que para que no lo sepa, ya sabéis que estoy lesionado del hombro y apenas puedo mover el brazo. Vamos poquito a poco. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao.